Darwin Machís expulsado por una falta a Xangel Herrera en el Cádiz Girona. El duelo entre venezolanos en la Liga Española terminó de forma inesperada, luego de que Darwin Machís viera a la Roja por una infracción a Xangel Herrera. En el minuto 9, Machís fue expulsado con Roja directa por entrar con los tacos por delante sobre Herrera en el centro del campo. Herrera se recuperó y disputó 87 minutos, en la victoria del Girona 0-1 ante el Cádiz. Girona es el puntero de la competición hispana, a falta de que se complete la jornada, con 22 puntos en 9 partidos. Cádiz cayó al puesto 12, con 9 puntos en 9 fechas.